Esta ciclovia nos lleva directo al malecón de La Paz Sigue por todo el malecón Llegando a la playa La Concha Pasa por dos playas La primera es la playa Coronel Después sigue Y da vuelta a ir en una playa que se llama La Concha Así que tenemos una muy buena opción para ir a la playa Sin gastar tanto dinero Y además hacemos un poco de ejercicio Como ven viene prácticamente sola la ciclovia Ya son las seis y media de la tarde El sol se ocultó Todavía hay un poco de luz Y es cuando la gente sale a caminar Y a recrearse en el malecón Como vieron ahí va otra patrulla Esto es uno que me gusta Que haya más respirancia En toda la zona de la ciclovia Ya que en alguna parte Sí está un poco oscura la calle Falta iluminación Bueno pues ya llegué al malecón Para donde inicia el malecón costero Vamos a dar un recorrido Para ver cómo se encuentra el ambiente Hoy día domingo 12 de febrero Los domingos suele estar concorrido el malecón Pues ahorita se puede ver que ya hay tráfico Gracias 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 Gracias. 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 Está bravo el perrito. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.